La práctica que vamos a realizar hoy requiere que estés sentado enfrente de una ventana idealmente una ventana donde tengas una visión en profundidad ojalá que puedas ver el cielo un parque quizás incluso el campo abierto una montaña al fondo cualquier cosa funcionará pero es importante que estés cerca de una ventana y que ahí tengas profundidad de visión comencemos por tomarnos un momento para permitir que el cuerpo se asiente en una posición cómoda puedes cerrar los ojos de momento permite que la columna se levante, se estire que los hombros se suavicen, se caigan esta práctica es la práctica del puente entre el espacio y el tiempo Ojos cerrados empezamos respirando sobre nuestro tercer ojo que es el punto entre nuestros ojos pero por dentro detrás de la frente en donde se sitúa nuestra corteza prefrontal así tomamos tres respiraciones en las que tratamos de centrar nuestra atención en nuestro tercer ojo inhalamos por la nariz y exhalamos hacia afuera a través de unos labios fruncidos a través de la boca ahora puedes abrir los ojos y mover ligeramente la mano simplemente colócala frente a ti y trata de dividir tu atención 50-50 entre tu mano y nuestro tercer ojo ahora haz tres respiraciones con eso inhalas por la nariz exhalas a través de los labios fruncidos por la boca ahora mira un punto dentro de la habitación o fuera quizás por la ventana que esté entre tres o cinco metros de distancia de ti yo concretamente estoy mirando por la ventana y hay un árbol allí así que voy a mirar ese árbol y vas a hacer lo mismo divide tu atención 50-50 entre el punto que estás mirando a unos tres o cinco metros y el tercer ojo tres respiraciones sobre eso inhalas por la nariz exhalas a través de los labios fruncidos por la boca ahora vas a buscar un punto lo más lejos posible de donde estás puede ser útil si estás mirando por una ventana o si estás fuera incluso mejor si puedes encontrar un punto físico lejos como la cima de una montaña o algo así a menudo yo miro el cielo sin más haz eso busca un punto lejano y fija tu atención ahí pero es una atención es una atención dividida el 50% de tu atención está en ese punto lejano y el 50% de tu atención en tu tercer ojo y ahí realiza tres respiraciones inhalas por la nariz exhalas a través de los labios fruncidos como soprando por una pajita a través de la boca estamos llegando al final vamos a cerrar vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos a nosotros mismos y vamos a alejarnos con nuestra atención de nosotros mismos hasta convertirnos en una pequeña mota de polvo que a su vez está en un punto azul pálido en el universo que es el planeta tierra y nos vemos desde ahí y ahora tratamos de dividir nuestra atención 50-50 entre esa visión de nosotros mismos como una mota en el planeta tierra y nuestro tercer ojo y realizamos tres respiraciones inhalamos profundamente por la nariz exhalamos lentamente con los labios fruncidos como a través de una pajita y seguimos con los ojos cerrados y hacemos tres últimas respiraciones en las que toda tu atención el 100% está en tu tercer ojo inhalamos profundamente por la nariz exhalamos lentamente por la boca labios fruncidos aros dijericen лушamente han desc Quindi no espnuta vez está en tu por la hoja estones x9 e 對對 e Cuando hayas acabado y estés listo, puedes abrir los ojos y te invito a que muevas los dedos primero de las manos, luego de los pies, hasta que recuperes el movimiento del cuerpo. Y así sigue con tu día. Espero que hayas encontrado este protocolo especialmente útil. Gracias por ver el video.